Bueno, buenas noches. La verdad es que es difícil hacer una valoración general cuando el partido se va en mil pequeños detalles, o unos cuantos, sobre todo que ocurre en el último momento cuando estás jugando el partido. Pero sí es cierto que, sacando resultado, tengo que estar muy contento de muchas cosas que hemos hecho, de muchísimas cosas que hemos hecho contra el tercer clasificado de la Liga, ni más ni menos. Un partido con errores, lógicamente, porque ellos son un gran equipo. Hemos defendido un muy buen nivel, hemos tenido una actitud fantástica todo el partido. Hemos sabido leer las diferentes defensas que aparecieron, hemos tenido pocas pérdidas, muchas recuperaciones, pero el equipo ha hecho un despliegue enorme de ganas, de actitud. Pero bueno, los partidos están igualados. Al final, lo que te queda en la retina son los pequeños detalles. Y la verdad es que en las últimas acciones no estuvimos muy afortunados. Y un partido que se podía decantar de cualquier lado, bueno, pues cayó del lado visitante. Lo peor que tiene el partido, lógicamente, es el resultado. Pero, pese a todo lo duro que es, que si más ahora, justo ahora, un ratito después, tengo que felicitar a los jugadores por muchas cosas, porque han hecho muchas cosas bien. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Monche, de esos mil pequeños detalles que tú hablabas antes, cuatro o cinco, ¿tú crees que han sido importantes? Y al final fue un caracruz, ¿no? Porque entre el tiro de los que estamos hablando de otra historia. Bueno, sí, es un caracruz. Hay unos pasos que cometes, un triple que te meten porque cometes un error defensivo. Una acción en la que te trastabilleas para jugar la última acción y estamos fuera de la jugada y tenemos que ir a otra. Un triple solo que te puede poner a seis y no lo metes. Bueno, son esas pequeñas cosas, ¿no? De nuevo, no hemos tenido un gran acierto en el tiro de campo, ¿no? Pero, aún así, metemos 81 puntos. Son el equipo que menos puntos encaja a la liga, ¿no? Que encaja a 71. Y con unos porcentajes hemos tenido, no sé, cuantas, 12 o 14 tiros más que el rival, ¿no? Porque hemos hecho un trabajo de defensión muy bueno. ¿A última escogada se ha ido con la escogada? Bueno, la última escogada tenía dos socios. En una de las, pues, o que tenía que recibir tropezou y se vise a la escogada y recibiu otro. Y, bueno, pues, o millor, pues, claro, ahora todo lo pasado todo es más sin xelo, ¿no? Pues, todos tomaríamos a decisión de penetrar, ¿no? Con sete segundos en lugar de tirar. Pero, bueno, a última escogada, é a última escogada, pero non é o partido, ¿no? Si non houvera dous erros defensivos anteriores, o millor, o cimiteras o triple xo, o si non fixáramos pasos. Defendimos con moita agresividade, con moitas ganas. A veces esa agresividade, pues, pasa che factura, claro. Y, además, que eles son un equipo moi bo, por eso están donde están tantas jornadas despois do comezo da liga, ¿no? Pero penso que, o xe, non lle podo poñer ningún reprocho ao equipo actitudinalmente. Ningún, ningún. Todo o contrario. Felicitalos. Y se se que moi duro, pero, pero, o Luns, temos que voltar a carga. Aquí, na temos moitos partidos por diante. Moncho, como bien dices, é jodido, ¿no? Porque son desentados de rota, pero, bueno, las sensaciones son moi diferentes a las dos que veías después de con la brata. O se ha visto en equipo, no sé, como ha trafélico a la cabeza, muy difícil. Yo creo que os chicos quisieron, quisieron desde o minuto uno, ¿no? Y también, y las cosas se pusieron feas en el tercer cuarto, y hacen un esfuerzo por volver. Y esta acción, también para llegar a la acción de Rosco, la última, ¿no? Ha habido una penúltima acción, que es una recuperación defensiva, ¿no? Ellos se han entregado. Si es lo que más me duele, es eso. Es que ha habido un esfuerzo enorme y no lo he expremiado, ¿no? Con la victoria. Pero no puedo decir nada malo, nada malo de, vamos a meter alguna más, o, claro, pues estas cosas que ocurren, ¿no? Porque, al final, es que es lo que te digo, hacemos 62 tiros de campo y ellos hacen 46, ¿eh? Son 16 de diferencia. Y no nos llega, ¿no? Para ganar, porque nuestro porcentaje de dos es del 39%. Fallamos, pues mira, 23 canastas de dos. Y ellos fallan 6. O sea, es una gran diferencia. No, bueno, pues, no, yo creo que le honra la decisión, donde reconoce, pues un error, ¿no? El reglamento es claro. Si la falta es dentro de tiempo, como si fue, el reloj se tiene que parar. Entonces, la acción es válida, ¿no? Entonces, en un primer momento, bueno, pues, piensan que la acción es fuera de tiempo. Pero si hay falta, está dentro del tiempo. Porque al reloj se tiene que parar. Por ese motivo dio la ganastia y el tiro libre. Nada que decir. Claro. Más que nada, porque tú, bastante rápido, explícame todo el tiempo. Sí, bueno, porque tenía, explicó por qué cambia de decisión, ¿no? Porque se habían equivocado. Por eso lo explica. Si das los tiros libres, tiene que valer la canasta, lógicamente. Está dentro de tiempo, ¿no? Eso es el... Y al mirar que la falta está dentro de tiempo, pues, da igual donde tenga su nación continuada, lógicamente. Porque el reloj se para, ¿no? La posesión no está finalizada, aunque quede una décima o media décima, o lo que sea.